Olga Moreno se muestra sonriente junto a un amigo, no tan conocido, de quién se trata. El diseñador de moda compartió una hermosa foto. Olga Moreno es una persona que desde que comenzó su relación con Antonio David Flores, uno de los personajes más influyentes de la televisión, ha decidido mantenerse alejada de las cámaras. Tras dos décadas de discreción, la empresaria decidió dar un giro de 180 grados a su vida y poco a poco retomó sus apariciones públicas. El primer paso del diseñador de moda para recuperarse de la tormenta mediática fue crear un perfil propio en la popular red social Instagram, donde rápidamente alcanzó una cantidad considerable de seguidores. Luego de su receptividad y de analizar todo lo que estaba pasando en su vida, Castaño de Pelo eventualmente decidió darle a Semana una entrevista que la convertiría en protagonista de varios titulares de tabloides. Sin embargo, Castaño de Pelo no imaginó que una vez que se convirtiera en un personaje de interés, la tranquilidad de la que tanto disfrutaba desaparecería por completo. Recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita, para no perderte ninguno de nuestros contenidos y estar informada de todo lo que pasa antes de que pase. Los últimos días han sido especialmente complicados para la diseñadora, por lo que la empresaria ha decidido tomarse un descanso de las cámaras hasta hoy cuando reapareció en sus redes sociales y compartió una fotografía en la que se la puede ver sonriendo junto a su representante. Agustín, a mi amigo Agus, escribió Olga. La fotografía de la empresaria también fue compartida en el perfil de su representante donde comentó la palabra, te amo, indicando claramente la buena relación que tiene con el responsable de su imagen pública. A pesar de las muchas veces Castaño de Pelo, dijo que convertirse en una figura mediática no estaba en sus planes. Sus acciones demostraron todo lo contrario. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos y estar informada de todo lo que pasa antes de que pase. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!